Compartiendo nuevamente con ustedes algunas de mis reflexiones que vengo realizando ya desde algunos años sobre educación ambiental en las universidades, educación ambiental superior. Entonces, muchísimas gracias por esta invitación y por esta oportunidad de poder compartir con ustedes. Listo. Listo. Entonces, con lo que vengo esta vez, como bien decía, es si están viendo bien mi pantalla. Sí, doctora. Listo. Bueno, entonces lo que vengo trabajando sobre todo en los últimos tiempos es justamente ese fundamental la educación ambiental. En la en las universidades y cuáles son los marcos y criterios teóricos para realizar esta educación ambiental. Entonces, creo que es muy importante conocer lo que ha sido la historia, la trayectoria de la educación ambiental en América Latina, que es muy larga, muy diversa y sobre todo muy fructífera. Desde Tbilisi, como todos sabemos, no es cierto, tenemos unos retos de educación ambiental. Ahí pueden revisar el texto de Javier Reyes, por ejemplo. Hay revisiones sistemáticas de la educación ambiental en las universidades que ha realizado Orlando Science en su tesis doctoral. Tenemos estados del arte sobre educación ambiental de Brasil, de Cuba, de Colombia, de México. Y en este momento también el colectivo de educadores de investigación en educación ambiental que estoy coordinando con los países de Cuba, México, Argentina, Chile, Brasil y Colombia. Para justamente hacer un estado del arte sobre las tesis que se han escrito en educación ambiental en maestría y doctorado en estos países. Estamos avanzando en ese trabajo como para decir que efectivamente tenemos una muy larga trayectoria, experiencia ya de educación ambiental en América Latina. También es importante revisar en este contexto lo que han sido los congresos iberoamericanos. Tenemos ahí el de lo que fue en Joinville, que es muy interesante la compilación que se hizo sobre las perspectivas de la educación ambiental en Iberoamérica. Tenemos el gran encuentro que se hizo en San Clemente de Tuyú, que hubo una reflexión de Guillermo Prioto. Creo que aquí las revisiones críticas preparativas para este seminario fueron muy interesantes para revisar cuál es el estado de la educación en América Latina. Y sobre todo tiene un capítulo ahí donde dice, bueno, se sentaron juntos a revisar cuáles son los retos de la educación ambiental y cuáles han sido los errores, las dificultades de la educación ambiental. Y yo reviso cada vez esa lista que hicieron, que son como 18 puntos, que los hicieron conjuntamente con representantes de todos los países latinoamericanos en decir que cuáles son los errores y las dificultades. Y creo que hasta el día de hoy son vigentes. En ese sentido, vale mucho la pena de revisar este documento de preparativo para San Clemente de Tuyú. Por supuesto, el último encuentro que hubo en Perú, que era más chiquito que el de Argentina y era sobre educación ambiental comunitaria. Y finalmente también lo que ha sido, perdón, la configuración del propio concepto de educación ambiental, como lo han presentado Avendaño y Parada Trujillo, que lo pueden revisar ahí. Esto es como mostrar lo que es la trayectoria, lo que es el trabajo que se ha realizado ya a largo de educación ambiental. Creo que esto es muy importante de tenerlo presente para después también entender qué significa esa cooptación que está teniendo lugar en este momento de la educación para el desarrollo sostenible. Y por qué existen tantas críticas y tantas perspectivas como caudalosas frente a eso, lo que significa esa cooptación. Y yo en este momento no puedo entrar a hablar la última vez al respecto, no es cierto? Esas dificultades, esas diferencias que hay ahí frente a lo que es una educación ambiental y una educación para el desarrollo sostenible. Creo que es necesario tener muy claro que son dos cosas diferentes. Ahora, en cuanto a lo que es la propuesta y mirar qué es lo que es la educación ambiental, también es muy importante hacer esa delimitación. O sea, creo que es muy importante tener en cuenta que no está para solucionar problemas instrumentales. O sea, no es una ingeniería, no es una política, no es derecho ambiental, no es cierto? No es una cuestión para alinear hacia un modelo de desarrollo, no es cierto? Sino la educación y la educación ambiental es para comprender y por ende luego alterar condiciones sociales, económicas y políticas. Pero primero tengo que comprender el fenómeno, tengo que entender el problema. Entonces, el problema ambiental y ahí sigo a lo que es Enrique Leff, no es cierto? No es un problema técnico, sino es un problema civilizatorio. Tengo que entender cuáles son las causas del problema ambiental. Entonces, en este sentido, las universidades justamente son un lugar para pensar, reflexionar, debatir, descubrir, disentir, explorar, aprender, examinar, criticar, elaborar. En fin, no es cierto? Las universidades son un lugar supremamente ricas para esto y no son para instrumentalizar o reproducir conocimientos sin reflexionar. Yo creo que este es un punto muy importante que tenemos que rescatar y reivindicar constantemente. Qué es ese lugar de las universidades? Entonces, a partir de esta reflexión, no es cierto? Planteo que la educación ambiental superior debe ser entendida como la formación en criterios ambientales de los futuros profesionales de cualquier disciplina. Y no debe reducirse ni girar solo en torno a ofrecer conocimientos científicos sobre aspectos ambientales puntuales, ni capacitar en el uso de herramientas de gestión o normativas legales, ni incorporar el aspecto ambiental como un ítem más entre muchos otros. No, estos conocimientos puntuales se obtendrán por añadidura, más bien se trata de una formación mucho más amplia que ofrecerá algo mucho más importante, que son esos criterios ambientales para poder decidir si esos criterios puntuales, como son normativas, herramientas de gestión, ingeniería, etcétera. O sea, efectivamente son o no son eficientes según qué parámetros y a quiénes o qué perjudicarán o beneficiarán a largo plazo. Yo creo que este último punto justamente es lo importante de esos criterios, de esa formación de criterios ambientales. ¿Cómo podemos saber si las normativas, herramientas de gestión, propuestas ingenieriles son o no son para la vida? Ese es el punto, esa es la formación ambiental. Eso es el asunto de formar criterios ambientales. Entonces la pregunta es cómo formamos esos criterios ambientales en nuestros futuros profesionales de cualquier disciplina en las universidades. Entonces, para ello lo que propongo son siete requerimientos. Entonces, perdón, desde el primer requerimiento es la necesidad de una contextualización de los problemas ambientales. ¿Cuál es esa contextualización? Por un lado, desde las ciencias sociales, es decir, tengo que entender lo que es la relación ser humano-naturaleza, por ejemplo, desde la antropología ambiental. Entender las estructuras sociales que posibilitan y que se establecen en la sociedad, por ejemplo, desde una perspectiva de la sociología ambiental. No puedo desconocer lo que sería la historia ambiental. Tenemos una trayectoria, o sea, cómo llegamos a ser lo que somos. Tenemos también unas propuestas de política ambiental que es diferente a la ecología política. Tengo que entender esa diferencia. También desde la economía. No es lo mismo hablar desde la economía ambiental o desde la economía ecológica. Y como ya lo vimos en la última presentación, hay una diferencia entre desarrollo sostenible y sustentable. Esto solamente como algunas perspectivas desde las ciencias sociales que tengo que ser capaz de contextualizar los problemas ambientales. Es decir, una persona que viene desde la química, la biología, la ecología, las ingenierías, tienen que tener una cierta sensibilidad frente a estas perspectivas de las ciencias sociales. Entender que su quehacer como ingeniero, como biólogo, como físico, toca también la antropología, sociología, historia, política, economía, en fin. Entonces, tengo que sensibilizar a los estudiantes a estos campos. Y por el otro lado, por supuesto, también tengo que entender, ser capaz de entender, por ejemplo, lo que es este diagrama de lo que son los nueve límites planetarios. Tengo que entender qué significa esa acidificación de los océanos, lo que es el ciclo biogeofísico del ciclo del nitrógeno, del fósforo, lo que es la pérdida, las implicaciones de la pérdida de la biodiversidad. Que muchas veces personas de ciencias sociales les cuesta entender estas gráficas. Entonces, en ese sentido, tengo que entender qué son ciclos biogeoquímicos, qué es la resiliencia, un concepto clave, como también la entropía. ¿Qué es la entropía? Y la entropía, por ejemplo, después impacta para entender la diferencia entre lo que es economía ambiental y economía ecológica, para mirar lo que son los flujos de energía y materiales. ¿Qué significa la eutroficación, las cadenas tróficas? O sea, ¿cómo quiero yo generar una legislación, una gestión ambiental sin tener claros estos conceptos de las ciencias duras y aplicadas? ¿Qué es la coevolución, la autoorganización, los equilibrios ecosistémicos? O sea, tengo que contextualizar lo que son los problemas ambientales y dentro de esta contextualización significa justamente esta sensibilización y comprensión de estos conceptos de la ecología, de la biología, la física, la química que tengo que entender. Este sería como el primer requerimiento. El segundo es la importancia de lo que son las, identificar lo que son las causas de los problemas ambientales. O sea, una cosa es la contextualización y otra cuestión son las causas. Y aquí claramente también, y basándome en el marco teórico y filosófico de Enrique Leff, hacer el énfasis primero de que estamos en una formación universitaria, que es muy teórica. Por eso se diferencia de lo que es una formación técnica y tecnológica. Entonces, teniendo claro esto, tenemos que entender esta propuesta de cuál es nuestra cosmovisión. Nuestra cosmovisión es una judio cristiana moderna que tiene una cierta racionalidad, unas normas y unos valores. A partir de esta perspectiva, hemos, con la revolución científica, planteado diferentes epistemologías y ideologías, cada una con sus racionalidades, normas, valores y, por supuesto, también metodologías. Que tienen sus fundamentos teóricos cada uno. Entonces, desde estos fundamentos teóricos, basados en unas epistemologías específicas, podemos poner aquí, por un lado, lo que sería el positivismo y, por el otro lado, lo que es el materialismo. Sabemos claramente que tienen racionalidades, normas y valores diferentes y tienen unos fundamentos diferentes y, por lo tanto, presentan diversas teorías para solucionar unos problemas específicos. Y, a partir de estas teorías, se plantean unos instrumentos concretos. Entonces, partiendo desde la perspectiva de Enrique Leff, que plantea que el problema ambiental es un problema civilizatorio causado por las formas de conocer que están planteadas en ese método científico. Un método científico que fragmenta, homogeniza, simplifica lo que es la realidad y eso impide comprender lo que es la complejidad ambiental. Entonces, a partir de esto, tenemos que entender que hay unas epistemologías que excluyen o que simplifican lo que es esa idea de naturaleza, esa relación ser humano-naturaleza. Entonces, ahí también uno puede entender acá que, por ejemplo, los ODS son simplemente unos instrumentos a partir de unos fundamentos teóricos y a partir de unas epistemologías muy específicas. ¿Qué pasa con todos los otros que existen? O sea, yo creo que en la universidad el deber que tenemos nosotros es mostrar la diversidad de posiciones, evidenciar esa diversidad y esas raíces que tienen y qué capacidades, con cuáles teorías, con cuáles epistemologías, cómo comprendemos ahí lo que es nuestro entorno, nuestra relación con el entorno. Entonces, ese es el segundo requerimiento de tener esas causas de los problemas claros para después seguir al tercer reto de requerimiento, que es el reto de la claridad y coherencia conceptual. ¿No es cierto? Porque lo que estamos observando hoy en día de que hay un eclecticismo y pragmatismo generalizado, eso se puede observar muy bien. Y ahí es donde se da también lo que es el problema de la cooptación, de los discursos. Entonces, voy a poner simplemente unos ejemplos para ello. ¿Qué es lo que entendemos por ambiente y qué entendemos por ecología? Si haría este ejercicio acá de hacer una revisión de qué entiende cada uno por ambiente y ecología, nos llevaríamos una buena sorpresa. Y es muy interesante hacer ese ejercicio porque entonces lo que propongo son tres categorías de ambiente. Ambiente como objeto, donde la base epistemológica es el positivismo. El ambiente como sistema, donde la base epistemológica son las teorías de sistemas. Y ambiente como complejidad, donde la base epistemológica viene desde las ciencias de la complejidad, epistemologías del sur y otras. Y resulta que a partir de cada concepto, cada categoría de ambiente, vamos a tener definiciones de ambiente diferentes. Y sobre todo, lo que más me interesa, vamos a tener también preguntas posibles diferentes. No las voy a leer ahora acá, pero quiero llamar justamente la atención sobre esta diferencia. Y la cuestión como nosotros en la universidad de que es lo que enseñamos, tenemos que evidenciar estas diferencias. Y no decir, ah, no, es que esta es la única forma posible de ver el ambiente como un objeto. O decir, ah, no, es que la única manera de verlo es como sistema. No, tenemos que ser capaces de mostrar a los estudiantes esa diversidad de posiciones. Y también evidenciarte que cada posición tiene potencialidades y también limitaciones. Entonces, ¿cuáles son las potencialidades de ver el ambiente como objeto? Pero también cuáles son las limitaciones de eso se trata lo que es la formación de los futuros profesionales y darles criterios ambientales. Que el profesional de mañana vea una propuesta de gestión ambiental, de educación ambiental y pueda saber, bueno, desde dónde está conceptualizado propuesta, esa perspectiva y cuáles son las potencialidades y sobre todo también las limitaciones de esa propuesta. El cuarto requerimiento es la importancia de la interdisciplinaridad, la interdisciplinaridad también es un tema que ya desde Estocolmo, que este año, como bien saben, cumplimos 50 años de ese momento donde se introduce el tema ambiental en la agenda internacional política y la interdisciplinaridad se viene planteando desde ese entonces. Sin embargo, lo que uno observa es de que hasta la fecha, la interdisciplinaridad sigue siendo un tema muy difícil, nada fácil de ser puesta en práctica, empezando por cómo entendemos interdisciplinaridad. Llamo la atención sobre lo que fue el encuentro de universidad y ambiente en el 99 en Cali. Ahí hay unas memorias y lo interesante de ese encuentro es de que fue un encuentro dirigido a reflexionar desde diferentes ángulos que es esa interdisciplinaridad en las universidades. Creo que ese fue un encuentro muy sólido, muy interesante para fundamentar también lo que es esa educación ambiental en las universidades donde la interdisciplinaridad es un aspecto fundamental. Entonces, podemos, voy a hacer acá muy brevemente una presentación acá, esto es una discusión larga, no es cierto, pero por ejemplo, Heckhausen identifica diferentes tipos de interdisciplinaridades, interdisciplinaridades, indeterminada, pseudo interdisciplinaridad, auxiliar, compuesta, suplementaria, unificadores, en fin, solamente para señalar de que existen diferentes formas de comprender la interdisciplinaridad o desde el propio Enrique Leff que plantea la interdisciplinaridad técnica, práctica y teórica. En ese sentido, si uno revisa los documentos, por ejemplo, el documento de acelerar la educación para el desarrollo sostenible en las universidades, uno ve ahí esa cooptación de este concepto, aparece el concepto en el documento, no es cierto, pero si uno lo mira con cuidado, eso es mucho más en el sentido de una multi y pluridisciplinaridad y se reduce y se simplifica hacia lo que es reuniones, juntar disciplinas y no sale de ahí. No se plantea realmente en serio, teóricamente, lo que es la interdisciplinaridad. Nuevamente, estamos en una universidad que lo que nos interesa es la producción y reproducción de conocimientos y esta interdisciplinaridad creo que se merece una profundización con más seriedad. El quinto requerimiento es el aporte del pensamiento ambiental y la ética ambiental. Es decir, acá hay que evidenciar justamente desde esta ética y este pensamiento ambiental, es decir, hay que evidenciar las relaciones que existen entre las formas de conocer y sus modos de apropiación y adaptación al entorno natural, recuperar los aportes que pueden dar la filosofía para pensar y reconocer el papel de las distintas disciplinas y su quehacer y responsabilidad que tienen en la sociedad y reconocer esa visión de un mundo hegemónica que está fundamentada en una racionalidad moderna cientificista, que impide justamente comprender esa complejidad ambiental y que debe ser problematizada, evidenciada y demostrada a través del saber ambiental. Es decir, revisar sistemáticamente esas bases epistemológicas de las perspectivas, de las respectivas disciplinas y sus supuestos respecto a lo que es la naturaleza. Acá tenemos muchos autores latinoamericanos que han aportado a este pensamiento ambiental que creo es necesario como recordar y reivindicar. Antonio Elizalde, que trabaja desde la ética ambiental, Leonardo Boff, que también seguramente muchos de ustedes lo conocen desde Brasil, Enrique Leff desde México, que ya lo había mencionado, Carlos Walter Porto González, que trabaja desde la geografía, Augusto Ángel Maya y Patricia Noguera desde Colombia, que trabajan también el pensamiento ambiental, Eduardo Udinás desde Uruguay, que trabaja mucho desde lo que es el desarrollo, se pregunta qué es el desarrollo sostenible, sustentable, sus diferencias, en fin, Oswaldo Zunkel, que también trabaja el desarrollo. Estos son autores de primera generación, diría yo, del pensamiento ambiental, como también lo es Héctor Segenovic de Argentina, Víctor Toledo desde México, que trabaja mucho la agroecología, el metabolismo socioecológico, Dimas Floriani, también epistemología desde Brasil, Raquel Gutiérrez, en fin. O sea, la lista, además, ahorita con la segunda y ya tercera generación de pensadores ambientales va siendo cada vez mayor. Esto sería como una pequeña lista de la primera generación importante de pensadores ambientales en América Latina, donde también si hablamos de educación ambiental, cómo nos retroalimentan en nuestra reflexión y nuestro trabajo para comprender esa complejidad ambiental y la diversidad de posiciones que existen. El sexto requerimiento es la importancia de preguntar y problematizar. Ahí sí, como experiencia, como profesora y sobre todo como tutora de tesis, de maestría, de doctorado, ¿no es cierto? Uno lo que se va dando cuenta es la dificultad que tienen nuestros estudiantes para problematizar, para preguntar. Claro, dentro de una educación que tiene una trayectoria muy larga de hacer, ha sido instrumentalizada frente a lo que es simplemente de reproducir y contestar. Los estamos más bien poniendo en un contexto de responder y no de problematizar. Y lo que necesitamos para entender esa complejidad ambiental es más bien ese problematizar, cuestionar lo obvio, cuestionar lo ya dado, desnaturalizar, ir más allá de lo visible, de lo inmediato. Entonces, tenemos que incentivar a nuestros estudiantes a problematizar, hacer preguntas, ¿no es cierto? Nuevamente, no es una formación técnica, ¿no es cierto? Sino es una formación universitaria que está basada en el debate, en la discusión, en el preguntar. Y eso significa también cuestionar lo obvio y desnaturalizar. Y finalmente, el séptimo reto, que es cultivar cuatro habilidades. Primero, pensar interrelacionadamente. Si no pensamos interrelacionadamente, y eso en sí ya estaba ahí en el primer requerimiento, que es esa contextualización del problema ambiental. Es decir, tanto desde las ciencias duras y aplicadas, como las ciencias sociales y humanas, tenemos que interrelacionar, pensar interrelacionadamente. Y en sí, esto va hacia levantar esa división de las ciencias. La segunda cuestión es el asombro. Creo que es muy triste a veces cuando uno ve a los estudiantes que no se asombran ya de las cosas. Que cuando llegan a final de su carrera y tienen que escribir su tesis y no saben de qué, sobre qué escribir. Porque ya no los asombra. No les asombra que las cosas no están funcionando. O por qué no funcionan. Asombrarse tanto sobre los problemas que existen, pero también sobre una hoja, sobre lo más básico de lo que los rodea. Entonces yo creo que esa cuestión del asombro hay que incentivar. Y esto va muy relacionado con lo que es la creatividad. Decimos, ah, la cuestión de la innovación. La cuestión de nuevas cuestiones. Pero si no tenemos creatividad, ¿cómo vamos a ser creativos en el momento de escribir una tesis o de hacer propuestas nuevas? Y esa creatividad en sí ya se nos está, digo yo, casi ya castrando desde el kinder, desde el colegio. Cuando dicen, ah, no, pinten el solecito en la esquina arriba del papelito. O rellenen todos los circulitos de rojo y los cuadritos en azul. O sea, ahí ya estamos castrando la creatividad. Y pregunto, nosotros como profesores universitarios, ¿en qué momento, de qué manera estamos incentivando la creatividad en nuestros estudiantes? Y finalmente, la empatía y compasión. O sea, si yo no tengo un respeto mínimo frente a la vida, si no tengo una empatía con la persona enfrente a mía, ¿cómo es posible cuidar la vida? Claro, poner estos siete requerimientos en práctica no resulta ser nada fácil en nuestras universidades. ¿Cómo ponerlas en práctica y qué necesitamos para eso? En primera instancia, necesitamos una actualización y capacitación de los docentes permanentes. Tenemos que, como profesores, plantearnos la pregunta sobre cuáles son nuestras bases epistemológicas y cuáles son los conocimientos que estamos reproduciendo y enseñamos en nuestras aulas. Ese conocimiento, esos cánones que estamos reproduciendo, ¿no es cierto? Tenemos que revisarlos autocríticamente y contextualizarlos. Es decir, bueno, estos cánones que tenemos, ¿qué es lo que están reproduciendo? ¿Qué idea de naturaleza, qué idea de relación ser humano-naturaleza están reproduciendo? Y también necesitamos, entonces, unas comunidades académicas capaces de discutir crítica y constructivamente para poder realizar transformaciones curriculares significativas a partir de estos primeros puntos ya mencionados. Y sabemos que esas transformaciones curriculares son complicadas, son difíciles. Entonces, necesitamos ahí discusiones, debates constructivas que no son nada fáciles de realizar. Y es preciso también poder contar con un apoyo determinante y comprometido de todas las instancias directivas, porque esto necesita de tiempos, de dedicación, cosas que son cada vez más difíciles en estas épocas de nuestras universidades. O sea, necesitamos un apoyo tanto desde lo macro, o sea, desde las altas instancias que reconozcan en ese tiempo que se necesita para discutir esto, como también en lo micro, los tiempos concretos de dedicación. Y también asumir tanto individualmente como en cada comunidad académica esa responsabilidad ética y por la vida, esa responsabilidad que tenemos con la vida, con la producción y reproducción del conocimiento. Entonces, en este sentido, la educación ambiental superior consiste en la articulación de estos siete requerimientos entretejidos en cada currículo. A través de lo que es el diálogo de saberes para posibilitar justamente esa formación de criterios ambientales y construir una nueva conformada cosmovisión desde la cual sean posibles otras formas de ser, estar y habitar el mundo y que respeten esa diversidad de forma de ser, para garantizar, ahí sí, esa capacidad de reproducción de la vida a largo plazo sobre el planeta Tierra. Muchísimas gracias. Llego hasta acá. Muchísimas gracias, doctora Schenghagen. Excelente exposición. Ha estado muy concreto los planteamientos que usted nos ha compartido. Y en realidad es todo un reto muy grande para nuestras universidades. Sobre todo, implementar y promover la educación ambiental tal como nos plantea. Usted resalta la importancia de escarbar desde dónde surgen nuestros pensamientos sobre el ambiente, sobre los problemas ambientales y a partir de ahí darle un sentido o un giro a la forma de relacionarnos con el ambiente, justamente dicho. ¿Nos puede explicar un poco más de ello? Por favor. A ver, esa cuestión de mirar cómo estamos razonando, creo que ya les había puesto la última vez también el ejemplo desde la sociología. Ese libro a mí me gustó mucho de José Luis Lezama, la triada ante la naturaleza, o sea, Marx, Weber y Durkheim. Entonces, claro, yo como facultad de sociología, por supuesto, tengo que enseñar lo que son esos cánones clásicos de la sociología. Y por supuesto, Marx, Weber y Durkheim hacen parte de esa formación de los futuros profesionales que serán los sociólogos. Pero, ¿cómo se puede ahí entretejer estos requerimientos? Es justamente en decir, bueno, las propuestas teóricas de estos personajes son estos, pero miremos cuál es su concepto de naturaleza, cuál es su concepto de relación ser humano-naturaleza, por qué no han tenido en cuenta naturaleza, o si la tienen en cuenta, de qué manera la tienen en cuenta. Claro, los tengo que ubicar también históricamente en su momento cuando ellos realizaron esas teorías. Entonces, tampoco no puedo leer con ojos de hoy y juzgar a estos personajes hace 150 años y más que vivieron para decir, no tuvieron en cuenta. Ahora puedo decir, ¿con qué me quedo y con qué no me quedo? Frente a lo que son los retos y qué implicaciones ha tenido esa racionalidad, esas formas de pensar para pensar la naturaleza hoy en día. Ellos han tenido una visión muy de dominación, muy de intervención técnica, muy como objeto, lo cual hoy en día estamos viendo los efectos de esa perspectiva. Entonces, es de esa manera que tenemos que profundizar en los cánones o, por ejemplo, en la economía. Luis Jair Gómez de la Universidad Nacional ha hecho un trabajo de Colombia, ha hecho un trabajo muy interesante de hacer un recorrido histórico desde Grecia hasta la fecha, para mirar cómo las teorías económicas, cómo la idea de economía a lo largo de la historia en relación con la naturaleza ha cambiado. O sea, ¿cuál es la idea de naturaleza que se ha tenido desde Roma hasta la fecha? Entonces, de reconocer si la economía en algún momento estaba ligado a lo que son los ciclos naturales, de qué manera la economía se va desligando de esos ciclos naturales en la medida que va dominando una cierta tecnología para aumentar la producción. Y con eso se desliga de los ciclos naturales, pero ¿qué significa en cuanto a impactos ambientales? Cuando hablamos entonces de lo que es la Revolución Verde, ¿qué significa eso en términos de impactos ambientales? Eso es problematizar. Tengo que recoger los diferentes pensadores económicos, pero pensar, bueno, ellos cómo concebían esa naturaleza. Es simplemente un objeto, una cosa, un recurso efectivamente, y eso qué implicaciones tiene sobre nuestra relación con el entorno. Aquí simplemente dos ejemplos muy básicos para mirar cómo podemos problematizar los autores que estamos manejando en nuestras clases, en nuestras materias, pero hacer esa conexión con lo que es la relación ser humano-naturaleza y esto. Muchas gracias, doctora. Pueden hacer sus comentarios o preguntas a través del audio o también a través del chat. Bueno, acá hay unos comentarios. Ingeniería y arquitectura, estoy viendo aquí cómo relacionarnos. Con la arquitectura también, o la ingeniería, es sensibilizarlos. ¿En qué momento nacen, por ejemplo, las disciplinas de arquitectura? O sea, otra vez, contextualizar nuestro saber. ¿Cómo hemos concebido la arquitectura y la ingeniería a lo largo de los sitios? ¿En qué momento se profesionalizan? Surge esa disciplina, por un lado. Por el otro lado, es de mirar, bueno, cuáles son la relación, cómo se concibe ahí. Estaba hablando, tuve la fortuna en algún momento de hablar con Richard Sennett y me acuerdo que tuvimos una discusión muy interesante sobre lo que son límites en la planificación de las ciudades. Entonces, él decía, una perspectiva es desde una perspectiva epistemológica positivista de límites claros en la ciudad y pensarlo como algo casi como en muros. Y otra cosa es pensar desde una perspectiva, desde las ciencias de la complejidad, desde la vida, pensarlo, la ciudad como algo vivo, como membranas, como algo que permea. Entonces, una cosa es pensar en términos epistemológicos positivistas, de límites claros, de objetos, de una racionalidad específica. Y otra cosa es pensarlo desde lo que serían las ciencias de la complejidad, de algo, de una autoorganización, de algo vivo, de membranas, de circulación. O sea, ahí hay ya unas perspectivas diferentes pensando en la arquitectura, pensando en la planificación urbana, ¿no es cierto? Son cuestiones como ideas que me nacen. En ingeniería yo tuve la oportunidad de participar en la fundamentación, creación de ingeniería ambiental de la Universidad del Bosque a fines de los 90. ¿Y por qué me invitaron a mí en ese momento allá? Porque dijeron, no, es que ingeniería ambiental necesita una línea social, una línea social justamente de mirar qué es eso de la historia ambiental, qué es eso de la antropología ambiental, cómo se relaciona eso con el saber ingenierir, porque efectivamente ya en ese momento ese grupo sabía que el problema ambiental no es solamente una cuestión técnica, sino que esos ingenieros ambientales tienen que saber también de sociología, de economía, de antropología ambiental, y colocamos toda una línea de sociales para los ingenieros. Otra cosa es que eso, cuando uno revisa ahora 20 años después el plan curricular, que justamente en este momento están en transformación y quieren rescatar algo de esto, lo que se había planteado en su inicio, porque eso después se fue reduciendo esas partes curriculares y ahí es donde entran las discusiones duras de planeación de un plan curricular, ¿no es cierto?, cuáles son las áreas de conocimiento que intervienen ahí, pero yo tengo contacto todavía con algunos de los primeros egresados de esa facultad y ellos lo que me dicen es a nosotros nos hace diferente haber escuchado esas partes sociales y entonces han podido interactuar de una manera diferente también con las comunidades y se marca una forma diferente de esos profesionales que salen. Entonces yo creo que hay muchas formas de cómo hacer esa diferencia y realmente desde una formación, de una perspectiva ambiental, formar a los futuros profesionales. Gracias doctora, como usted ve, en el CHAC hay varias consultas muy concretas, en algunos casos creo que también falta aclarar, hay mucho interés, por ejemplo, cómo ambientalizar las carreras y las currículas, ahí también pienso que hay que, no sé, ver, diferenciar mucho, lo que pasa muchas veces pensamos que ambientalizar las carreras es crear un curso de ecología o un curso de responsabilidad social y eso basta, ¿no? O ponerle a un curso física ambiental o química ambiental y ya está, ¿no? O sea, el adjetivo ya dice que es suficiente. ¿Cómo pasar de ello, no? Por ejemplo, acá hay una consulta de la doctora Mentes. Voy a poner acá, un momento, muy brevemente, porque ahí, mejor dicho, acá, voy a ponerles un archivo. ¿Aló? En el chat, ¿no es cierto? Les puse ahí un archivo. Esto es, a ver, y esas preguntas que me están poniendo ahí, que me gustan para mirar, bueno, cómo lo hacemos en ciencias, en física, ¿no es cierto? Cómo lo hacemos en administración, cómo lo podemos hacer. O sea, esos justamente, los siete requerimientos que yo planteo ahí es de entretejerlos. Y lo digo así, tal cual, y lo muestro con las manos, es entretejer. O sea, cada comunidad académica, cada profesor, cada uno, es la cuestión de ponerse, con los siete requerimientos, ponerse en diálogo. A ver, esto, ¿de qué manera me toca mi área de conocimiento? Mi materia que estoy dictando. ¿Cómo lo puedo entrelazar, dialogar con esa inquietud? O sea, no voy a poner tampoco todos de una vez. Si no tengo que mirar dónde, con qué puedo dialogar. Si me recoge uno o dos elementos para entretejer esa inquietud dentro de su materia, dentro de su disciplina, ya me doy por bien servida. La cuestión, efectivamente, como decía, no es ambientalizar, no es poner otra materia más, otro adjetivo más. No, si no es la cuestión de realmente entretejerlo, de hacer el diálogo, de revisar críticamente. ¿No es cierto? Uno puede decir, sí, listo. Yo, desde lo que es el plan curricular, tengo que enseñar esto. Un Weber, un Marx y un Durkheim para lo que es la fundamentación de la sociología. Sin lugar a dudas. Y no lo voy a poner en cuestión, ni más faltaba. Al contrario, pero entonces voy a buscar una sesión adicional para llamar la atención justamente de las limitaciones de este conocimiento y las implicaciones que tiene desde la perspectiva ambiental. Es decir, llamar la atención. Miren, este personaje tiene esta perspectiva frente a la naturaleza. Tiene esta suposición de la relación ser humano-naturaleza. ¿Qué efectos ha tenido eso? Y ya, ahí ya, con esa discusión, plantear esa discusión adicional. Si yo le dedico, voy a poner cualquier cosa, al pensamiento de Durkheim. Durkheim, cuatro sesiones, entonces sintetizo en tres sesiones lo que es el pensamiento de Durkheim y uno donde yo planteo, bueno, ¿cuál es su concepción con la naturaleza, relación ser humano-naturaleza? ¿Qué significa eso para la sociología? Para pensar las estructuras sociales. Ese sería un ejemplo. Y lo mismo sería también en ciencias básicas como la física. O sea, yo con la física, poco, poco, pero intento de entender cada vez más lo que es la entropía que me parece uno de los puntos claves donde yo también en parte digo es que si no entiendo la entropía no voy a entender el problema ambiental. Y si meto la entropía en la economía, lo que hizo George Jesko Rögen en el 70, 71, ¿no es cierto? Empieza a decir, oigan, ustedes economistas no han tenido en cuenta lo que es la entropía. ¿Qué significa ese flujo de energía y materiales para la economía? Si realmente existe esto y tenemos que obedecer a lo que son las leyes naturales, la economía no lo está haciendo. Y finalmente lo que estamos viendo de cambio climático en este momento nos lo está dando la razón. Entonces es cómo sensibilizar. Entonces para los de las ciencias duras, qué sé yo, la biología, la física, esto, a la biología y la ecología, ¿por qué no rescatar textos, ir hacia la historia? Y estoy pensando en el libro bellísimo de la invención de la naturaleza de Andrea Wolf para mostrar la trayectoria de Humboldt, cómo vino a los Andes y mostrar que esos grandes fundadores también de las disciplinas no fueron disciplinarios, fueron profundamente interdisciplinarios. O sea, esa disciplinaridad de que nadarnos solamente en la física, solamente en la biología, solamente en la química, nos ha empobrecido profundamente. Tenemos que rescatar también la filosofía de decir, bueno, ¿cómo son esas formas de pensar cuál ha sido el aporte de la ecología? La ecología en su momento fue toda una revolución porque fue salirse de lo que es el objeto específico y analizar el objeto como de tal y decir, no, es que no es el objeto que hay que analizar, sino es la relación. Epistemológicamente hablando, eso fue una revolución gigante porque una cosa es centrarse en un objeto y otra cosa es mirar lo que es una relación. Son unos retos epistemológicos, formas de construir conocimiento completamente diferentes. Entonces son por esos lados donde hay que ir abriendo y abrir la reflexión sobre el tema ambiental. Sí, gracias doctora. Resulta interesante todo lo que mencionan, ¿no? Sobre todo en un mundo donde predomina el inmediatismo, esa falta de espacios o de tiempo, no todo es acelerado para estas reflexiones, ¿no? Y solo nos abocamos a realizar actividades instrumentalistas, prácticas, ¿no? Para salir un poco del paso. Pero a la vez el tema de la educación ambiental, el tema del ambiente implica otros temas que pueden no estar relacionados, ¿no? Como por ejemplo usted mencionó el tema de la empatía, el tema del encuentro con el otro, el del diálogo, y sobre todo el fomento también del colectivismo, ¿no? ¿Cómo hacer y promover ello frente a un contexto, a una realidad, y lo vivimos a nivel mundial, lo vivimos en el país, donde de manera directa, encubierta, se promueve el individualismo, o la primacidad del hombre sobre la naturaleza, ¿no? O el salve ese quien puede, ¿no? Entonces son temas que muchas veces no se discuten como parte de la educación ambiental, pero que en el fondo también están relacionados con toda esta crisis civilizatoria, ¿no? Que vivimos incluso, ¿no? Claro, esa idea del individuo liberal es una posición filosófica, unas suposiciones que existen ahí y que atraviesan la gran mayoría, justamente también desde la sociología, en la economía, las teorías. Entonces nos han permeado por profundamente. Entonces pedirle de buenas a primeras de que ya no seamos tan individualistas, siendo que en este momento diría yo que estamos llegando a la máxima expresión de ese yo, 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 que es el selfie, selfie por todas partes, ¿no es cierto? Solamente soy yo. Pero eso es la consecuencia consecuente de esas formas de pensar que estamos reproduciendo en todas nuestras materias de una u otra manera. Entonces eso significa que tenemos que revisar esas bases filosóficas sobre las cuales se están basando nuestras teorías. Entonces ahí el diálogo al que apunto también es ese diálogo horizontal con otras cosmovisiones. Entonces, qué sé yo, ustedes con el quechua y el aymara, ¿no es cierto? Esa cosmovisión quechua-aymara, el suma camaña, suma causa, ¿qué es lo que nos pueden enseñar? Porque yo no me voy a convertir en indígena, ¿no es cierto? Pero yo sí puedo aprender de ellos. Y aprender de ellos que, por ejemplo, ¿qué significa esa idea de relacionalidad? ¿Qué significa esa idea de complementaridad? ¿Qué significa ese concepto del tercero incluido? Tres conceptos rápidamente, no más que se me ocurren de buenas a primeras, de la cosmovisión quechua-aymara. El tercero incluido. O sea, ¿qué es esa cuestión? Ese no dualismo. O sea, nuestra sociedad moderna está profundamente arraigada y fundamentada en el dualismo. ¿Eso qué significa? Claro, todas estas cuestiones que yo estoy planteando en sí significan también de que yo como profesora me tengo que formar primero yo para tenerlo más claro y tengo que profundizar en eso para saber después cómo lo traduzco a los diferentes espacios. Y ahí también aquí hay otra pregunta que no la he contestado. ¿Cómo relacionaríamos el ciclo adaptativo y el desarrollo sostenible? Yo más bien diría revisemos unas propuestas de qué es esa ciencia de o para la sustentabilidad. Ahí justamente he estado revisando en estos días y ahí hay unas propuestas bien interesantes. Por ejemplo, de salas, zapatas y ríos. Pueden revisar ahí textos de ellos que están haciendo unas propuestas de qué es esa ciencias de la sustentabilidad. ¿Cuánto hemos profundizado en eso? Para después realmente mirar eso de los ciclos adaptativos del metabolismo social que habla Víctor Toledo desde la agroecología para volver a pensar en ciclos. Eso también es una cuestión. O sea, la civilización moderna piensa de manera teleológica de un principio y un fin. Mientras todas las otras cosmovisiones piensan de manera cíclica. Entonces, ¿cómo estas formas de producción, como lo había mencionado en la economía, han roto esos ciclos? Porque piensan que a través de la tecnología nos podemos desligar de los ciclos naturales. Bueno, todos esos son elementos a tener en consideración y pensar y ponernos en discusión en nuestras materias cuando hablamos de producción, por ejemplo. Gracias, doctora. Sí, justamente usted creo que ha dado en el clavo ya que una de las limitantes para impulsar estos procesos, incluso la inclusión del componente ambiental en las universidades, la institucionalización de lo ambiental, en este caso de la educación ambiental es la formación de docentes que impulsen estos procesos, que lideren estos procesos. En ese sentido, ¿qué hacer frente a ello? ¿Cuáles serían sus recomendaciones? Muchas veces, y lo he visto en estos años que trabajo con las universidades y coordino la regla ambiental interuniversitaria, que el gran escollo para impulsar estos procesos, aparte del apoyo o el débil apoyo institucional a los gestores ambientales de las universidades, es la falta de formación de los docentes, de capacidades para impulsar estos procesos de manera colectiva en la universidad. Sí, ahí está la cuestión de incentivar, invitar a los profesores, primero a los interesados, de hacer cursos de capacitación y actualización permanente de docentes. Eso sería como la primera cuestión, y ahí se me ocurre en este momento también el proceso que están viviendo en este momento en Argentina que justamente con la ley Yolanda hay una hora desde el gobierno una obligatoriedad de formación, de educación ambiental de todos los funcionarios. Entonces, ahí en este momento están en un proceso muy interesante de realizar esa formación, toda una formación a principios del 2000, estoy hablando del 2000, 2002, 2003, etcétera, donde hubo desde el sindicato y ahí cada país tiene sus propias dinámicas, tiene sus propias historias de cómo se van formando ambientalmente, en el caso de Argentina se dio a través del sindicato de profesores que tuvo la iniciativa de realizar una formación, actualización de profesores en educación ambiental. De esa camada, digamos así, de ese momento que tuvo Argentina, que después se acabó esa formación y se notó esa falta de formación ambiental, pero de esa camada salieron unas personas muy interesantes que siguieron impulsando la necesidad de formación de educación ambiental y con ellos fue que se consolidó ahora la ley Yolanda que otra vez están retomando esa necesidad de formación de docentes, o sea, esa formación y actualización de profesores en temas ambientales y pongámoslos más bien de una manera mucho más amplia, no en educación ambiental, sino en temas ambientales, para que no digan, no, es que la educación es ambiental, es para la formación de educadores ambientales, no, o sea, para mí justamente esta cuestión de hacer una reflexión crítica en torno a Mars, Beverly, Durkheim en economía o tematizar en economía de qué significa pensar no en sistemas cerrados, sino en sistemas abiertos y considerar el flujo de energía y materiales, eso para mí es educación ambiental en las universidades, pero para eso se necesita justamente la formación docente para abrir ese campo de la perspectiva ambiental, de ese saber ambiental, como diría Enrique Leff. Muchas gracias, gracias doctora, ¿no? En realidad ha estado muy interesante su participación el día de hoy y esperamos que nos siga acompañando en el futuro, ¿no? Hay una pregunta, un comentario que justo he estado revisando y nos hacía la pregunta o la acotación, no existen pensadores ambientales en el Perú, ¿no? Yo creo que... No, Eloisa Trelles está entre ellas. Claro, justamente Eloisa Trelles sí existen, ¿no? Lo que pasa es que no existen estos espacios, ¿no? Para poder escucharlos, debatir, ¿no? Conversar con ellos, ¿no? Y justamente pensando en eso también lanzo la idea de por qué no formar una especie de cátedra o una especie de círculo para seguir discutiendo estos temas no tan importantes en materia ambiental para nuestras universidades, ¿no? Entonces, invitar no solo a la doctora Marisa sino también a otros expertos y conjunto también impulsar esta corriente de pensamiento que también proponga o impulse propuestas en la coyuntura actual, ¿no? Bueno, esa es una idea que lo lanzo al aire, ¿no? O sea, y además está decir que la doctora, como siempre me dice, no está presto también a seguir apoyando si alguno también tiene por conveniente invitarlos a sus universidades y hacer talleres, compartirlos, estoy seguro que ella va a estar presta también para seguir engrandeciendo esta corriente de debate de desarrollo de cociencia crítica y de impulso, ¿no? del tema ambiental en nuestras universidades. Doctora, no sé si tiene algo para cerrar ya el evento el día de hoy. Sí, es justamente rescatar lo que es toda esa riqueza del pensamiento ambiental latinoamericano. O sea, yo creo que eso es tal vez una de las primeras tareas que tendríamos que hacer de rescatar todo ese bagaje que ya tenemos en pensamiento ambiental latinoamericano. Porque ahí hay en muchas, tenemos ahí gente de muchas disciplinas, de muchas áreas que han aportado para pensar el tema ambiental. Muy bien, doctora, muchas gracias. Creo que estamos ya en el tiempo, ¿no? Y nosotros le agradecemos en sobremanera por ese desprendimiento de compartir con nosotros sus conocimientos, sus ideas y también por irnos formando, informándose en este campo del pensamiento ambiental, ¿no? Esperamos seguir contando con su presencia y seguro van a haber novedades y ya van a escuchar novedades seguro los colegas en el futuro. Y estamos en contacto, Otara. Muchas gracias y gracias por todo. Muchas gracias por el espacio acá dado. Muchas gracias a ustedes. Estamos en contacto. Listo.